En esta oportunidad nos encontramos en la unidad educativa Paulino Milán, ubicada en la ciudadela La Pradera. Vemos que en días atrás nosotros la visitamos, esta institución educativa, y se encontraban todavía en proceso de implementación de las aulas temporales. Hoy en día vemos que estas ya han quedado completamente instaladas y vemos con gran satisfacción que también ya los estudiantes están recibiendo clases en las mismas. Para que nos comente un poquito más al respecto de la instalación, cuántos estudiantes están recibiendo clases actualmente en estas aulas temporales, vamos a dialogar con el rector de la institución para que nos dé detalles al respecto. Muy buenos días, abogado Homero Gómez. Buenos días, gracias por la visita acá a nuestro establecimiento educativo. Bueno, vemos que con gran satisfacción ya las aulas quedaron totalmente instaladas. Bueno, sí, ya gracias a la colaboración de los padres de familia, la participación de los estudiantes y de los docentes, hemos logrado ya habilitarlas estas aulas móviles, aulas temporales, y que nos ha servido de gran utilidad, puesto que hoy ya en cada una de ellas utilizan aproximadamente 45 estudiantes. En total unos 260 estudiantes son los que han resultado beneficiados con estas aulas móviles. Bueno, ¿estudiantes de qué cursos se encuentran actualmente recibiendo clases aquí? Este bloque está siendo utilizado por el bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato. Estamos tratando de complementar el trabajo. En los próximos días vamos ya a dotarles del alumbrado eléctrico, puesto que no hace falta, ya que en la jornada vespertina, la jornada vespertina se termina aproximadamente a las 6 y 40 ya de la noche. Claro, recordemos que la institución en los últimos años ha ido incrementando, hay gran demanda de estudiantes, por ello mismo la necesidad de implementar este tipo de aulas. Sí, año a año vamos aumentando, así como la oferta educativa, gracias a las disposiciones y a las gestiones del distrito, de la coordinación zonal, han visto la necesidad y la importancia de que este centro educativo se convierta en una institución que oferte desde inicial hasta bachillerato. Entonces, el número de estudiantes aumenta, el número de docentes ha aumentado. Yo le decía que, asimismo, por la disposición del distrito, el personal docente se ha incrementado. Hoy somos 40 maestros. El año pasado éramos apenas 29 docentes, hoy somos 40. Por supuesto, esto está en función de la cantidad de estudiantes que tenemos. Bueno, comentemos ahora un poco de las actividades que se vienen en los próximos días dentro de Paulino Milán. Bueno, nosotros tenemos un cronograma de actividades propias de nuestra institución y otras actividades que son disposiciones del Ministerio de Educación. Nosotros estamos impulsando dos proyectos. El uno, entre panas, que sirve para llegar solidariamente con la ayuda de nuestros estudiantes, a los compañeros estudiantes de las provincias de Manaví y Esmeraldas, con kids escolares. Estamos en ese proceso. Los estudiantes, los padres de familia han decidido participar en este acto de solidaridad que ha impulsado el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, abogado, por siempre recibirnos en este plantel educativo. ¿Algo más que nos quiera acotar antes de finalizar? Bueno, la invitación a la comunidad educativa a fin de que vayan entendiendo de que este es un establecimiento educativo que pertenece al sector, que pertenece a la comunidad y por lo tanto, entre todos tenemos que ir cuidando y precautelando los bienes que tiene la institución ya que servirán hoy para los hijos de ellos y en el futuro seguramente para los hijos de los hijos de los miembros de la comunidad que hoy colaboran en el cuidado, en el mantenimiento de nuestras instalaciones. ¿Cuál es el número de cuidado, mantenimiento y seguridad? ¿Se están recibiendo el apoyo de la policía, comisión de tránsito? Bueno, hoy la presencia de la comisión de tránsito fundamentalmente en la avenida que es el lugar más crítico en las mañanas, al mediodía y en la tarde está recibiendo la atención de los vigilantes. Tenemos dos, tres vigilantes apostados ahí para evitar que suceda algún accidente de tránsito. La policía merodea o ronda todos, a cada momento están haciendo esa ronda. Gracias a Dios. El apoyo constante. Sí, estamos contando con el apoyo. Muchísimas gracias nuevamente, abogado. Bueno, desde las instalaciones de la unidad educativa Paulino Milán, ubicada en el sector de la Pradera, informó para ustedes Marisela Solís.